lo que estás por ver es un vídeo donde un pastor ganadero australiano se encuentra con dos coyotes, en el vídeo podemos observar cómo los coyotes tratan de alcanzar al perro pero el pastor australiano no es fácil de atrapar ya que inteligentemente logra escapar, sin más que agregar te presento el vídeo y 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